En noviembre de 2010, el Congreso de la República aprobó el presupuesto del Estado para el año 2011, por un monto de 54.390 millones de quetzales. Al aprobarlo, este organismo definió que más de 47.000 millones de quetzales se obtendrían como producto de los ingresos corrientes del Estado, es decir, de nuestros impuestos, otros ingresos y venta de bonos. El resto sería financiado con recursos provenientes de la entrada en vigencia de la Ley Antievasión II y con varios préstamos que se encontraban en proceso de negociación y que debían ser aprobados por el mismo Congreso. Sin embargo, ocho meses después, el organismo legislativo no ha aprobado ni la Ley Antievasión II ni los préstamos, lo que pone en grave riesgo al Estado en su conjunto, pues ni la Corte Suprema de Justicia ni el Ministerio Público, así como otras instituciones del Estado, cuentan con los recursos suficientes para realizar su trabajo. Es por esto que el organismo ejecutivo hace un llamado al Congreso de la República, en especial a aquellos parlamentarios que han utilizado la figura de la interpelación para dilatar las discusiones e impedir la aprobación de la Ley Antievasión II y los préstamos que ellos mismos se habían comprometido a aprobar. Eso es por todos, es por Guatemala.